La Unión Europea y Costa Rica compartimos valores e intereses como sociedades y como economías abiertas que entienden que la mejor manera de ofrecer oportunidades a sus ciudadanos de crecimiento económico, de desarrollo sostenible, es cooperar, es unirnos, es generar cada vez más oportunidades de comercio y de inversión. La Unión Europea es destino del 21% de nuestras exportaciones de bienes, más de 2.000 millones de dólares. Tenemos casi 600 empresas costarricenses, en su mayoría PYME, exportando a la Unión Europea y es parte de nuestra estrategia de diversificar mercados. Es un mercado que reconoce el valor, la calidad de los productos costarricenses. Hay un número importante de empresas europeas, bastante mayor el año pasado y estamos firmando una alianza estratégica ProComer para facilitar esa tarea y en ese proceso del año entrante tener aún más presencia europea aquí en Costa Rica. La Cámara de Comercio viene desarrollando con All Invest, el programa All Invest 5.0 que va dirigido principalmente a las MIPIMES, que constituyen el 93% del parque empresarial del país. La Cámara de Comercio viene siendo fundamental paraÍة una acción a lara y nos锁入os a lamalar. La Cámara de Comercioernamente es un tono de Washington, la Cámara de Comercioール, está un proyecto de nuestra Cámara de Comercio, así que hace unship specialists en TheirBloja en Laomna,